Cuenta la leche aquí Buena Chirucazo Chirucazo perro Que buena compadre Le arretei cabro Un maximo Seco Cuenta la leche Cuenta la leche Cuenta la leche Cuenta la leche Buena Seco 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 Buena short-off Juujo Buena Perri, buena Perri El RR y nos falla Buena Buena Jajaja Si, dos a los palcos Buena Buena Es la chiruca Como dijo el marcial Es la chambeca Es la chambeca, la buena chambeca Seco Buena, compadre Buena, compadre Buena, compadre Si vuelve a reterigar yo ¿Está grabado o no? ¿Cuánto fue hoy? Buena, perro Chirucado, perrito ¿A dónde me compadre la chiruca? Buena, perro Buen tiro, choro Tirazo Buen, buen tiro, perro Buen, buen tiro Buen, buen tiro Buen tiro Echico Buen tiro Buen tiro Buen tiro Buen tiro bueno compadre como la gente es tan bueno ahora está el Miguel Sartén ya 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 estás rojo rando si ya que te pares tienes que gustar bueno ya nada más ya le quité el son después oye anda más que no fue rojo me llegó a 100 metros ya poné de nuevo eso al agua mía ya más o menos como 80 metros se ve poco si están comiendo encima ooo lo vi ahora se te acomodó más la de la derecha seco seco mira un milímetro para el ahí va o mira no lo voy a decir la estoy grabando ahí después mira mira ya poné de nuevo tierra buena 1 hora mas perro vamos a rematarlo en carrera en carrera en carrera en carrera se cayo se cayo bueno 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 el tiro cabrón a donde quedo? no la pillo en el suelo a donde quedo? el año muerto bueno seco de puro pecho ahora vamos a ver no vamos a ver buena perro ya va a apuntar la puro pecho guau 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 ya mira el área a la derecha a la derecha a la derecha pero la derecha esta no esta es la cabeza esta es la primera que esta esta es la primera que inquieta la cabeza no tenemos que caminar no se lo veo nada no tiene que estar allá ah la que está allá a la cabeza a la cabeza la derecha se puede si no no se puede sin no no en ¿Vale? E aí, vamos. Ahí no. Ohohohohoh. Ohohohohohoh. ¿Pantex tres? Pontex. Ya, ponelo. Ya compadre, exterminación de placas aquí La P750 Seco perro, ya que hoy hay más La P750 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 La P750